Primer torneo de minitejo San Pedro Claver por parejas el próximo sábado en este sector de la ciudad. Pues el objetivo es principal que acá en Barranca Bermeja hay muchos jugadores, hay a nivel nacional, hay jueces de todo, y que les gusta mucho divertirse, esa es la idea, que nos vayan conociendo las canchitas, pero nunca vayan perdiendo el sentido de pertenencia del tejo, que es lo que tienen acá en Barranca Bermeja. El sistema de juego será por grupos, posterior a esto clasificándose los mejores a semifinal y final. El campeonato se va a hacer por duplas, por parejas, se va a organizar grupos de seis, esperamos que lleguen más de 20 equipos, que son más o menos lo estipulado para la premiación, de ahí se clasificarán el 50% para la semifinal y se darán ahí los ganadores para la gran final. La premiación será distribuida de la siguiente manera. Se va a dar una premiación de 450 mil pesos para el primero, 250 mil pesos para el segundo, 100 mil para el tercero y 50 mil para el cuarto. Es el primer torneo que se tiene previsto en este semestre. Ahí estamos haciendo torneos a ver para que esto no muera, porque es el deporte autóctono acá en Colombia. La invitación a los participantes es que el 2 de junio, a partir de las 10 de la mañana, se inicia el campeonato, primer campeonato de minitejo allá en las canchas, el antiguo esquilache, ahora lo llaman la mechita. El torneo es organizado por Sandra Escobar y el juzgamiento estará a cargo de jueces de la Federación de Este Deporte.